El documento de 85 páginas que ayer mandó el Ministerio de Hacienda al Congreso es casi una formalidad. Son los grandes lineamientos de lo que va a ser el presupuesto de 2019, que es clave para ver si se cumple o no el acuerdo con el fondo, que a su vez es clave para que la Argentina tenga financiamiento por lo menos hasta fin de 2019, aunque el acuerdo dura un año y medio más. Y para ese entonces la Argentina debería tener equilibrio fiscal primario, o sea que, más que equilibrio, un pequeño superávit, que los ingresos sean superiores a los gastos o que los gastos sean inferiores a los ingresos. ¿Por qué el título de esta columna? Porque, bueno, los números que están puestos en ese documento referidos al próximo presupuesto es como esas revistitas de Sudoku que se venden en los kioscos, igual que las de Autodefinidos, Palabras Cruzadas o Sopas de Letras. Es un número clave en cada cuadrito, el resto hay que llenarlo. Y esto es lo que pasa con el presupuesto 2019. Lo que pasa, Néstor, es que el Sudoku tiene una lógica de llenado y el presupuesto me parece que tiene lógica política. Acá la lógica es al revés. Lo cual pasa a ser ilógico. El gobierno ya definió, y lo dijo el propio presidente públicamente, que la meta es bajar el déficit primario del sector público, o sea, sin los intereses de la deuda, a 1,3% del PBI. Esto supone, con respecto a este año, una baja de 1,4%, que es de las más altas de la historia que se proponen para bajar el gasto primario. No es fácil. A partir de ese dato hay que construir, llenar los otros casilleros. ¿De dónde se baja? Gasto corriente, que el 60% está indexado en jubilaciones y salario del sector público. En gasto de capital, obras públicas, que ya empiezan a bajar este año con el no inicio de obras que están presupuestadas. Subiendo impuestos. Dios nos libre. Es la propuesta de algunos integrantes de Cambiemos. Se cuenta que en la reunión de ayer, en realidad fue de anteayer, con la mesa de enlace, el presidente Macri le pidió a los dirigentes agropecuarios que lo ayuden frente a las presiones políticas. dijo, no dijo la palabra interna, pero se sabe que parte del radicalismo alejado de la pampa húmeda, llamémosle así, le dice, pero ¿cómo? Si subió 50% del dólar, ¿cómo vamos a seguir bajando las retenciones para la soja? Y la verdad que es una gran tentación pegarle un zarpazo a esa masa extra de recursos. Ya lo vivimos durante... Bueno, las retenciones se aplicaron muchas veces en la Argentina. En el caso de la soja, no afecta la alimentación cotidiana porque el 95% de la cosecha se exporta. Pero ojo, Hugo, alguien diría, juguemos con Brasil y le damos un gol de ventaja. Bueno, no seguir bajando las retenciones a la soja significa darle una ventaja a los países vecinos donde se produce soja, como en Brasil o en Paraguay, sin retenciones. O sea, queremos volver a descubrir la pólvora, después nos lamentamos por las consecuencias. Este entredicho por el aumentar el impuesto a los pasajes aéreos, algunos incluso van más allá y dicen, ¿por qué no le ponemos a los consumos con tarjeta? Bueno, tiene la misma lógica, bueno, que paguen los que pueden. Pero la verdad que, por ejemplo, en el caso del gobierno, buena parte de su base electoral está en el sector agropecuario del interior del país y en las economías regionales. Que con este dólar, bueno, empiezan a asomar la cabeza después de años de dólar barato, atesoramiento por 15.000 millones de dólares por año y gastos en el exterior o déficit turístico por 10.000 millones de dólares. Después están las presiones entre oficialismo y oposición. Recién decíamos, los gobernadores dicen, bueno, si hay que ajustar, no bajemos ingresos brutos. Ahora, eso es a costa de tener más inflación, pese a esta trampita de que bajaron los que tienen que ver con la actividad productiva y subieron los de la actividad comercial y, bueno, no cierran. Y después este pedido que tiene toda lógica que las provincias, el Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires se hagan cargo de los subsidios a la electricidad y al transporte en el área metropolitana, porque no tiene por qué un cordobés subsidiarle el consumo a un porteño. Uno podría decir, desde la óptica porteña, bueno, tampoco toda la nación, entre ellos los porteños, tenemos que subsidiarle el déficit de la caja de jubilación a la Provincia de Córdoba, donde se pagan jubilaciones de 200.000 pesos a jueces retirados, por ejemplo. Bueno, forma parte de todo esto y también las señales que dé el Congreso tienen que ver con otro instrumento, que son las PPP, la financiación privada de obras públicas, que si no se logra un horizonte fiscal y cambiario más o menos estable, van a brillar, pero por su ausencia, y van a obligar a bajar unos cuantos proyectos, salvo algunos casos muy específicos. Finalmente, al gobierno le queda el recurso de decir, bueno, no hay acuerdo, prorrogo el presupuesto 2018 con menos superpoderes que en el pasado, pero, ojo, esto puede ser un arma de doble filo, especialmente para aquellos gobernadores que también están buscando su propia reelección en 2019 y, sin decirlo quizás tan abiertamente, van a tratar de estar de la vereda del gobierno para que no se desencadene una crisis económica de mayor magnitud que la que estamos viviendo en estos últimos seis meses.